Con su permiso, presidenta. Sin duda, me parece que es importante el poder actualizar nuestro marco jurídico en torno a lo que está sucediendo en la frontera y como específicamente se menciona en esta iniciativa con nuestros países vecinos. Sin embargo, es de llamar la atención los términos en los que está planteado. Por un lado, veo muy positivo que se pueda especificar algunos términos en la temporalidad de los trabajadores o de los migrantes o de los extranjeros que entran a nuestro país y la posibilidad que puedan tener para entrar y salir o en determinado momento para poder trabajar. Sin embargo, creo que es el momento propicio para, primero, exponer las inquietudes y la invitación a que analicemos el tema migratorio de manera integral. Hemos presentado propuestas para que se pueda diseñar una nueva arquitectura institucional para que se atienda el fenómeno migratorio y el impacto local que tiene. Miren, creo que esta reforma que hoy se presenta tiene un problema importante que no puedo dejar de mencionar. Se pretende legalizar la ilegalidad que cometieron en la tragedia de Ciudad Juárez. Y recordemos qué pasó y qué sucedió y cuáles eran los bichos hace seis meses cuando se da esta desgracia en el centro migratorio. La ley establece que es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y hasta entonces nos enteramos que había un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde compartía o le daba la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un acuerdo en el Diario Oficial no puede estar por encima de la ley y a la fecha no se sabe quién es el responsable porque se echaban la pelotita entre una dependencia y otra. Y si ustedes observan, lo que este dictamen el día de hoy propone es justo, chequen la redacción mediante disposiciones administrativas de carácter general, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría podrá establecer mecanismos para la recepción de trámites y de documentos migratorios de visitante, trabajador, bla, bla, bla. Es decir, ¿a qué se refiere con estas disposiciones administrativas de carácter general, las cuales se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación? La ley está precisamente para especificar los temas, porque lo que están haciendo todos mediante acuerdos en el Diario Oficial de la Federación y hoy se pretende que en la ley de migración se institucionalicen los acuerdos en el DOF. Y yo por eso quiero presentar una reserva y hacerlo en este momento para que se pueda eliminar este párrafo que me parece que no es correcto, porque además se repite prácticamente en dos incisos en donde legalizan los acuerdos que pueda hacer migración con relaciones exteriores para la recepción de documentos y en estos acuerdos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Insisto, es pretender legalizar lo que ilegalmente hicieron y que además no ha quedado claro con la desgracia en Ciudad Juárez quién es el responsable. Por lo tanto, yo podría decir que sí el voto es a favor, porque creo que hay algunas cosas importantes que se tienen que regular. Sin embargo, eliminando este párrafo las dos ocasiones que lo menciona en la reforma. Y finalmente quiero hacer un exhorto al Instituto Nacional de Migración, porque miren, hay un consejo ciudadano que la ley establece que ese consejo debe de sesionar cuando menos cuatro veces al año. La única vez que ha sesionado este consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración, la única vez que sesionó fue el 31 de marzo y no lo han vuelto a convocar. Y encuentro lógico de por qué no lo han vuelto a convocar, porque el 31 de marzo el consejo ciudadano exhortó al titular a que se separara del cargo para que hubiera una investigación objetiva. Evidentemente, ignoraron o el titular ignora el exhorto del consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración y simplemente dejan de convocar. Estamos a tres meses de concluir el año y no han cumplido con la ley, cuando menos cuatro sesiones en que se deben de llevar a cabo y ignoran la propuesta del consejo ciudadano. Entonces, reflexionemos sobre esta reforma y no legalicemos las ilegalidades que ya cometieron hace seis meses con la desgracia de Ciudad Juárez. Es cuanto, presidenta.